Contra De Vélez por adentro Prato y quiere llegar Cabral Y va Martínez y también Augusto se suma Cabral, 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 Cabral ¡Palo! ¡Augusto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez, de Vélez, de Vélez! ¡Augusto Fernández! ¡Qué corrida de Cabral para llegar al área! ¡La define Augusto Fernández! ¡Vélez 1! Nacional de Colombia 0 Que la pausa de Martínez Fue acomodando a los volantes Acá, vamos a ver a Martínez Martínez como va a juntar a dos jugadores Hace la pausa y espera Ahí, en ese toque Justo Perfecto para la llegada de Cabral Que venía recorriendo, se venía desplazando Hacia el área El remate cruzado y nuevamente Por el otro sector Y en Díaz Allí va Mosquera ¡Gol! 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 De Nacional Gran remate de Luis Fernando Mosquera Imposible para Barobero Revive el Paisa Uno Vélez, uno Nacional Y queda lesionado Barobero Sí, sí, mucha preocupación Ingresa rápidamente Ricardo Copolec y al médico de Vélez Qué golazo, qué poco recorrido Miren esto, qué poco recorrido Un pasito el izquierdo para firmarse bien Ahí, el izquierdo para firmarse bien Rodear la pelota, qué buen gol Y no iba a encontrar muchas acciones como esta Fabricar una infracción allí Y poder llegar a hacer un gol Magistral, magistral ejecución Sin recorrido, sin informar Qué es lo que iba a ser Golazo, chance de jugar